Wow, se vienen tiempos gloriosos para la Argentina Con una iglesia así el infierno no la puede detener Una iglesia llena del fuego y el amor de Jesús En esta noche quiero compartir una palabra con ustedes de parte del Espíritu Santo Y si tienes oído para oír yo creo que vas a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón Quiero hablarte acerca de la resurrección y las señales y el poder En Marcos capítulo 16 versículo 14 dice la palabra Finalmente se apareció a los once mismos hablando de Jesús Después de su resurrección se apareció a sus discípulos Estando ellos sentados a la mesa Y escuchen muy bien lo que hizo Jesús Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado Y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo Y se sentó a la diestra de Dios Y ellos saliendo predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra Con las señales que les seguían Amén Jesús se aparece a sus discípulos Después de haber resucitado de entre los muertos Y lo primero que hace les reprocha La incredulidad y la dureza de corazón Porque no habían creído en su resurrección Para el Señor Jesús era muy importante Que los discípulos No solamente crean en su sacrificio Sino que también ellos crean en su resurrección De entre los muertos Hay muchos enemigos que tiene el ser humano Hay muchas diferentes ataques que tenemos La enfermedad, la depresión, la pobreza La angustia, el pecado, las adicciones Todos estos ataques, todos estos enemigos Jesús los venció en la cruz del Calvario No todos enfrentan el mismo enemigo en esta vida Algunos pueden ser en esta noche Que estén enfrentando al enemigo de la enfermedad Otros pueden ser que estén enfrentando El enemigo de la depresión Otros pueden ser que estén enfrentando El enemigo de una adicción O de un tormento Todos esos enemigos Jesús los venció Por medio de su sacrificio en la cruz Él fue herido por tu rebelión Molido por tu pecado Él fue castigado para que puedas tener paz Y por su llaga hemos sido curados Todos esos enemigos los venció El pecado El tormento La enfermedad Los venció Jesús en la cruz Pero hay otro enemigo Que todos vamos a enfrentar en esta vida Todos vamos a enfrentar No importa si eres rico O pobre Famoso O que nadie te conoce Con mucha educación Poca educación No importa quien seas Cuál es tu nombre Todos vamos a enfrentar Al enemigo de la muerte Todos vamos a enfrentar A este enemigo En algún momento de nuestra vida Las estadísticas dicen Si las has estudiado Y las has buscado 100% de las personas se mueren Algún día vas a enfrentar A ese enemigo Y hay una sola persona Que venció la muerte Y su nombre es Jesús Jesús no solamente murió en la cruz Sino que al tercer día Él resucitó de entre los muertos Y a través de su resurrección Él te da victoria sobre la muerte Y porque Él vive Tú vivirás eternamente ¿Cuántos lo creen? Dar un aplauso al Señor ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde o sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado es la ley Pero a Dios gracias Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Su resurrección Su resurrección comprueba Que Jesús es el Hijo de Dios Dice Romanos 1.4 Jesucristo fue declarado Hijo de Dios Con un acto de poder Conforme al Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos La Palabra nos asegura Que gracias a su victoria Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y presentará juntamente con vosotros La Palabra de Dios dice también Que la resurrección establece Que somos no solamente perdonados Sino que también justificados Dice la Palabra El cual fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado Para nuestra justificación Por medio de su sacrificio Y su sangre Recibimos el perdón Pero por medio de su resurrección Recibimos la justificación Somos declarados justos Santos por la fe La resurrección de Cristo Nos da la certeza De que Él Está aquí Él no está muerto Él está vivo Y activo En medio nuestro La religión Te va a presentar A un Cristo Colgado en una cruz La religión Te va a presentar A un Cristo Vencido Muerto Sacrificado Sufriendo Y te va a dejar Con esa imagen de Cristo Sin esperanza Pero Cristo No solamente murió En la cruz Sino que Él Resucitó Dentro de los muertos Y hoy en día Él ya no está En esa cruz Esa cruz Está vacía La tumba También está vacía Jesucristo Vive Él está vivo Él está vivo Y Él tiene poder Autoridad Sobre todas Las cosas La resurrección De Cristo Nos da una esperanza Viva Y eterna Dice Mediante la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Para obtener Una herencia Incorruptible Inmaculada Él nos ha hecho Nacer de nuevo A una esperanza Viva Dice Primera Pedro 1, 3 y 4 Y Juan 11, 25, 26 Jesús hablando Dice Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo aquel Que vive Y cree en mí No morirá jamás Crees Esto Dijo Jesús Tenemos una esperanza Una esperanza Viva De la vida Eterna Gracias Gracias a la resurrección De Jesús Después el Señor Les dijo a sus discípulos Id por todo el mundo Y prediquen Estas buenas noticias El Evangelio Prediquen Que Jesús Te ama Prediquen Que Jesús Venció el pecado En la cruz Venció la muerte A través de su resurrección Y el que cree Este mensaje Y se bautiza En agua Será salvo El bautismo Representa El arrepentimiento El que cree Y se arrepiente Será salvo El que no cree Será condenado Porque solamente Jesús Venció la muerte No hay ningún profeta No hay ningún santo No hay ningún justo Una persona Que haya vencido La muerte El único Que se levantó De entre los muertos Es Jesús Y solamente A través de la fe En su sacrificio Tú puedes recibir La vida eterna Vayan y prediquen Estas buenas noticias Nos dice el Señor Noticias de esperanza Viva Esperanza Eterna Noticias De que servimos A un Dios Que nos ama Y está a nuestro favor Y en medio nuestro Obrando milagros Señales Y prodigios Un Dios Que te ama Y quiere Bendecir Tu vida Son las mejores Noticias Que puedes escuchar En toda tu vida Y el dijo Lo único que tú Tienes que hacer Es creer Y arrepentirte De tus pecados Y después Jesús dijo Estas señales Van a seguir Se van a manifestar En los que creen Y habló De cuatro señales Que se van A manifestar Para dar Testimonio De que Jesús Está vivo Usted sabe Cuando comenzó Todo lo de la pandemia Nos encerraron A todos En la casa Y todos Comenzaron A hablar En los noticieros Acerca De un virus Un virus Que venía A matar Traer enfermedad A destruir Y todos Nos encerramos Dentro De nuestras casas Y si yo Les pregunto A ustedes Cuantos De ustedes Vieron El virus Ustedes van A decir Ninguno Ninguno Vimos El virus Y yo me acuerdo Estar encerrado En mi casa Y abrir La puerta Despacito Para ver Quien estaba Afuera Y no había Nadie No había Nada Uno no podía Ver con nuestros Ojos El enemigo Pero hoy en día Ustedes tienen Máscaras Puestas Muchos de ustedes Nos encerramos Por varios meses Porque había Un enemigo Que no podíamos Ver Lo que si Podíamos ver Eran los Síntomas Del virus Primero cuando Se leo la noticia Muchos de nosotros Yo incluido Yo digo Esto no es mucho Problema Esto lo están Exagerando Esto es una Exageración Y uno escuchaba El noticiero Y la gente No creía Muchos no creían Hasta que comenzaron A aparecer Los síntomas Gente se empezó A morir Y mostraban La gente En los hospitales Con los respiradores Y los síntomas Se comenzaron A manifestar Fiebre Tos Problemas De respiración Dolores De cuerpo No sé Cuántos de ustedes Le pegó el virus Pero no es una Experiencia Bonita Pero lo que Tú podías Ver No era El virus Sino que Tú veías Las señales Del virus Las manifestaciones Del virus Los síntomas Del virus Que era Enfermedad Muerte Dolor Obra del enemigo Que viene a matar Robar Y destruir De la misma manera Tú no puedes ver Al Espíritu Santo No lo puedes ver Pero tú puedes ver Los síntomas Las señales La fiebre No es el virus El toser No es el virus Son señales De la misma manera Hay señales De que el Espíritu Santo Está contigo Que está en un lugar Si el virus Trae muerte El Espíritu Santo Trae vida Salvación Si el virus Trae solidad Y tristeza Y rechazo El Espíritu Santo Te trae amor Te hace sentir Amado Y aceptado Por Dios Si el virus Trae enfermedad El Espíritu Santo Trae sanidad Anoche Aquí en esta plataforma Tomamos Cantidad de testimonio Y no alcanzamos Había colas y colas De gente Testificando De milagros Que habían recibido El Señor Sanando la vista Abriendo oídos sordos Haciendo tumores Desaparecer Sanando columnas Sanando depresión Testimonio Tras testimonio Tras testimonio De personas Que habían sido Sanadas Eso es un síntoma De que el Espíritu Santo Está en medio nuestro Jesús dijo Estas señales Se manifestarán Él dijo Hablarán en mi nombre Echarán Fuera Demonios Cuando se manifiesta El Espíritu Santo Los demonios Huyen ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo Si yo he hecho Demonios Por el Espíritu De Dios Por el Espíritu De Dios Entonces Van a saber Que el reino De los cielos Ha venido Sobre vosotros Hay un diablo Hay un diablo Que viene a matar Robar Y destruir Hay un diablo Malo Que quiere destruir Tu matrimonio Tu salud Tus finanzas Tu futuro Y tu alma Por la eternidad Pero hay un Dios Pero hay un Dios Que viene a traer Vida Y vida En abundancia Que quiere bendecirte Sanarte Restaurarte Darte gozo Darte paz Y darte La vida Eterna Dice la palabra No te confundas El enemigo Quiere traer Tormento A tu mente Depresión Ansiedad Pensamientos De suicidio Pensamientos De muerte Quiere quitarte El gozo La esperanza Pero cuando El Espíritu De Dios Se manifiesta Los demonios Huyen Huyen Ante su presencia Y lo único Que puede Podrir El yugo Y romper Las cadenas Es la unción Y el poder Del Espíritu Santo De Dios Jesús dijo Esta señal Se irán A los que creen Hablarán Nuevas Lenguas El Señor Quiere darte El don De hablar Nuevas Lenguas Es una señal Dice la palabra Para los que No creen Es una señal De que Jesús Está vivo De que Jesús Bautiza Con el Espíritu Santo Hasta hoy En día Es una señal De que Jesús No solamente Está vivo Sino de que Él está Dentro Tuyo Hablarán Nuevas Lenguas El Señor Quiere darte Un idioma Angelical Para que tú Lo puedas Adorar Con tu Espíritu Hay las palabras Humanas El español El inglés El hebreo Cualquier idioma Que sea No alcanzan A describir La hermosura Y la majestad Y la bondad De nuestro Dios La palabra Santo No alcanza A describir Su santidad La palabra Bueno No alcanza A describir Su benignidad Y su bondad La palabra Amor No alcanza A describir Su compasión Su misericordia Y es en ese momento Que el Espíritu Santo Te da nuevas Palabras Para que tú Lo puedas Adorar En un idioma Angelical Dice la palabra Cuando hablas En lenguas Te edificas A ti mismo El Señor Recarga Tu batería Espiritual Te edifica Espiritualmente El hablar En lenguas Es un regalo Para todos Sus hijos Todo aquel Que lo anhela Puede Recibirlo Jesús dijo Que tomarán Cosas mortíferas Y no les hará daño Hay protección Sobrenatural Para los que aman A Dios Yo no tengo tiempo Pero podría Contarle tantos Testimonios E historias De viajar A las naciones Y estar en lugares Y comer cosas Que uno no sabe Lo que es Estar en África En unos pueblitos Que te traen Algo de comer Y no sabes Si es rata Mono No sabes Lo que es No se parece A nada Que hayas visto En tu vida Y tú cierras Tus ojos Lo bendices Y te lo comes Porque no puedes Decirle que no Y nunca me he enfermado Gracias a Dios Esa es La promesa De Dios Para los que creen Protección Y la palabra De Dios Dice Sobre los enfermos Pondrán Sus manos Y sanarán Levanta tus dos manos Y di conmigo Esta señal Me seguirá A mí Porque yo Lo creo Sobre los enfermos Pondré mis manos Y sanarán El Señor Está activando A toda su iglesia No solamente A un apóstol Un profeta Un evangelista El Señor Está activando A toda la iglesia A imponer manos Y sanar enfermos Para la gloria De Jesús Cuantos dicen amén Esta señal Siga a los que creen Esta señal Esta manifestación Viene sobre tu vida Porque el Espíritu Que resucitó A Jesús Entre los muertos Mora Dentro De ti Él también Vivificará Tu cuerpo Mortal No es tu mano No es mi mano Lo que sana A los enfermos Mi mano No tiene poder Yo no tengo Yo tengo cero De poder Yo no puedo Sanar a nadie Tú no puedes Sanar a nadie El que sana A los enfermos Es el poder Del Espíritu Santo De Dios El Señor El Señor Lo único Que necesita Es un instrumento Que esté dispuesto A decirle Aquí estoy Señor Úsame a mí Me gusta mucho Lo que decía Catherine Kuhlman Decía yo no tengo Ningún talento No tengo nada Para darte Señor Lo único que tengo Es mi amor Lo único que tengo Para darte Es mi amor No soy nadie No soy nada Pero si quieres Tomar a nadie A nada Y usarlo Aquí estoy Señor Úsame a mí Es todo lo que el Señor Precisa de ti Es tu amor Que tú le ames Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y es la obra Del Espíritu En esta noche Se van a sanar Los enfermos Se van a sanar Los enfermos No va a ser La obra De un evangelista O de un hombre O de un apóstol O de un pastor Va a ser la obra Del Espíritu De Jesucristo Que está en este lugar Para quien No hay nada Imposible El Espíritu Santo Tiene poder Para sanar Toda enfermedad Toda dolencia Más allá De lo que los doctores O médicos Te hayan dicho Para nuestro Dios No hay nada Imposible Y en esta noche En este lugar Está Jesucristo Vivo Resucitado Lleno de poder Y autoridad Para traer libertad De todo demonio De toda opresión Para sanar Toda enfermedad Toda dolencia El poder Proviene del Espíritu Santo Jesús le dijo A sus discípulos Esperen en Jerusalén No salgan a predicar Todavía Esperen Por la promesa Del Padre Van a recibir Poder Poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Y yo creo Que en esta noche El Señor Está trayendo A la iglesia Una impartición De su poder De su unción Sobre sus vidas Porque no podemos Con nuestra sabiduría Con nuestros talentos O nuestra fuerza Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Es el poder Del Espíritu Santo Lo que Jesús Prometió A su iglesia Es la unción Del Espíritu Santo Para testificar De Cristo Liberar al cautivo Y sanar al enfermo Y sanar al enfermo Los discípulos Esperaron hasta el día De Pentecostés Y en el día De Pentecostés Un viento recio Y lenguas Como de fuego Descendieron Sobre todos 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 los que Estaban en ese lugar Y todos Todos Comenzaron a hablar Nuevas lenguas Y recibieron El poder Del cielo El fuego Del Espíritu Santo Y muchos Quedaron como Embriagados Parecían borrachos Dice Pero salieron De ese lugar Y un avivamiento Se desató Sobre Jerusalén Miles Comenzaron A ser salvos Multitudes Comenzaron A ser salvos A tal punto Que Pedro Caminaba Y solamente La sombra De Pedro Al tocar Los enfermos Los sanaba A todos A todos Dice la Biblia La buena noticia En esta noche Es que Jesús Venció la muerte Que Jesús Es la resurrección Y la vida La buena noticia Es que por medio De la fe De creer En su sacrificio Y tomar La decisión De arrepentirte De tu pecado De abandonar Tu pecado Para seguir A Jesús Por medio De esa decisión Tú puedes Recibir La vida eterna Y a través Y a través De esa fe El Señor Te va a sellar Con su Espíritu Santo El Señor Va a derramar Su amor Sobre tu corazón Su poder Se va a derramar Como en el Pentecostés Una vez más Sobre su iglesia Sobre su vida Y vamos a experimentar El avivamiento Jamás visto En la Argentina ¿Cuántos lo dicen? Dicen amén Vamos a ponernos de pie Quiero que cierres tus ojos Por un momento En el que tú estás Cierra tus ojos Por un momento Jesús dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo aquel Que vive Y cree en mí No morirá Jamás Y después Jesús Pregunta En esta noche ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees, crees, 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 crees esto? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees esto? Te dice Jesús ¿Crees que Jesús Es la resurrección Y la vida? Si tú lo crees Vivirás eternamente Miren lo que está sucediendo Están corriendo Estamos corriendo Yo también corro A los pies de Jesús Yo creo en ti Jesús Yo creo Que tú eres La resurrección Yo creo Que tú venciste La muerte Yo creo Que tú estás vivo Que tú vives En este lugar Shandalaramakaya Si tú dices Si tú dices yo creo Venció la muerte Venció la enfermedad Venció el pecado Venció a Satanás Venció a los principados Potestades A todo demonio Jesucristo Los venció En la cruz Y él venció La muerte Por medio De su resurrección Levanta tus dos manos Y di conmigo Bien fuerte Y en tu casa También Ora esta oración Conmigo En voz alta Es importante Que tú lo confieses Con tu boca Di Señor Jesús Señor Jesús Yo creo Que eres La resurrección Y la vida Yo creo Que eres El Hijo de Dios Dile Señor Jesús Yo creo Que moriste En la cruz Por mi pecado Por mi enfermedad Y por mi paz Jesús yo creo En mi corazón Que resucitaste De entre los muertos Dile Jesús En esta noche Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Dile Jesús Lléname Lléname Con tu Espíritu Santo Hazlo una vez más Como en el Pentecostés Una vez más Como en el Pentecostés Lléname de tu Espíritu Dile Espíritu 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 Desciende Como fuego Dile Espíritu Espíritu Desciende Como fuego Una vez más Lléname De nuevo Espíritu Espíritu Espíritu